Hay concurrencia de la comunidad que tiene muchas necesidades y ven al presidente, llega el presidente, todos llegamos con esa esperanza y una esperanza de solucionar muchas necesidades que hay, hay cosas que la gente quiere decirle al presidente que le ayude a solucionar y que ayuden a que haya atención, haya un vistazo hacia nuestro departamento de Arauca, hacia cada uno de los municipios. Aquí ya pues uno ve las reacciones, más de uno dice no, pero es que se inclinaba mucho hacia Arauquita y Saravena y Arauquita y los otros municipios, ya hay las reacciones de la gente, es de entender pues el presidente vino a Arauquita, tenemos gobernador de Arauquita y alcalde de Arauquita pues ellos tienen su espacio, había que también haber hecho un consenso de necesidades, pero muchas necesidades de esas están incluidas en el tema de la productividad. Nosotros también tenemos el sueño de la universidad, que es la universidad rural, ya está incluida en el plan de desarrollo nacional y la gente lo ha dicho y nosotros también le decimos al gobierno nacional, se ofició, entregamos oficio. También hay oferta de tierra para eso, por parte de la Junta de Acción Comunal de Corocito, donde hay una oferta de más de 20 hectáreas para que se construya la universidad rural en el municipio de Tame. Seguimos apostándole a eso y seguimos que ojalá la industrialización llegue, como se está, así con el cacao que también es para utilizar el cacao, también está el plátano y está lo del frigo matadero, que son dos cosas y sus derivados. Eso es potencia en producción, tiene Tame como capital agroalimentaria del país y energética porque también tenemos el tema de la producción de gas y de petróleo en ese municipio. La gente tiene que sentir un alivio en que estamos trabajando, que el presidente vino con y genera expectativas, la gente quiere que haya soluciones inmediatas, que haya respuesta a tanta necesidad y nosotros como alcaldes hacemos el ejercicio y lo estamos haciendo en la gestión que hacemos con los ministerios, con las diferentes dependencias del gobierno nacional, gobierno internacional, a nivel internacional, la empresa privada, como tenemos en Tame el caso de Pares, que allá nos ha hecho un gran aporte la compañía porque ha hecho muchas obras, que no ha construido el gobierno nacional ni el gobierno departamental, menos el gobierno municipal, pues ahí tenemos otra fuente de ingresos, de recursos que siempre hemos utilizado y queremos que se sigan utilizando. Se trata de que no haya regionalismo y eso, pero la gente siente esa sensación, ¿no? De que, bueno, se hablaron solo Arauquite y el Saravena y ya me han escrito y me siguen escribiendo, pero hay que decirles, esto es un trabajo, hay que hacerlo, que nosotros estamos trabajando por mejorar las condiciones de la paz, la tranquilidad en Tame, que hemos hecho consejos de seguridad, el último, con los altos mandos militares y se comprometen a garantizar mucha tranquilidad y seguridad, sobre todo en estas festividades de tamaño nato que inician de hoy en ocho, ya estamos iniciando el tamaño nato en nuestro municipio. Esa es la invitación, a que la gente nos acompañe, nos visite, los que están en Tame sientan, vivan esa fiesta de tradiciones, de cultura, de arraigo, eso es lo que queremos. Darles de parte de tranquilidad a todos de que estamos trabajando, de que seguimos con el empeño de que Tame sea mejor y esté mejor, que recupere el sitial que ha tenido, había tenido en tiempos anteriores, que a veces algunas administraciones hacen que se relegue, se quede, pero nosotros estamos con esas ganas de sacar adelante nuestro municipio. ¿Qué está haciendo para revertir luego de conocerse ese informe de la ONU y de la que hay que acompañar en todo el país? Pues, por un lado, como administración, aprovechando que a veces las cosas malas hay que sacar lo bueno, y es decirle al gobierno nacional, si somos calificados como municipios más violentos por un informe de la ONU, pues apóyenos, inviertan en Tame, consideren que hay que invertir en la niñez, en la juventud, en el adulto mayor, en las mujeres, mujeres cabezas de familia, en los desplazados, en tantas situaciones que hay de tantos grupos poblacionales, pues ese es el llamado que le hemos hecho al gobierno nacional. Ya nos califican así, pero la realidad es otra. Tame está viviendo ya momentos duros, momentos difíciles, pero siempre salimos adelante y estamos en ese proceso de revertir eso, con sentido de pertenencia a los tameños, con que el gobierno nacional, cuando le oficiamos por el tema de los problemas de seguridad, reaccionó con el Consejo de Seguridad y también le solicitamos al gobierno nacional que el alto comisionado para la paz haga presencia en Tame, o que al menos en las mesas de diálogo que tienen con los grupos en conflicto, pida que haya cese al juego entre ellos, entre los grupos. Eso lo pedimos, también le pedimos al gobierno nacional que haya confianza de la comunidad a través de la inversión social, la inversión institucional para que la gente recupere la confianza en la institucionalidad y, como dijo el presidente, se vaya empoderando la gente de la paz y de cada uno de sus territorios con esfuerzo, con ganas y con la inversión que pueda llevarnos el gobierno nacional hacia esos territorios, es lo que uno aspira que den esa mirada y a esa le estamos apostando como alcalde a que llamemos la atención, con cosas buenas como ya lo hicimos sacando el Tameño Nato a Bogotá, en Cajicá, como lo hicimos en Yopal y como estamos llevando y como ya esta vez el Tameño Nato va a tener una connotación especial con la presencia de Fontur y la vinculación de la gobernación y de la misma administración municipal.